Hablemos sobre cómo se relaciona el péndulo con la actividad paranormal. Cómo utilizarlo de forma segura, cómo utilizar esta herramienta a nuestro favor, si es posible o no es posible abrir portales, qué información podemos recibir, cómo saber con quién estamos conectando, utilizar el péndulo. Hoy tenemos un invitado que es, bueno, eminencia en el uso del péndulo y al hablar de radiestesia, Gustavo Quiñones nos va a estar aquí acompañando para hablar sobre este tema, despejar nuestras dudas. Como siempre saben, aquí yo quiero leerlos, así que voy a estar atento al chat para también trasladar sus preguntas y sus consultas. Cuéntenme si ustedes han utilizado el péndulo o lo utilizan a diario, o no a diario, digo, cuándo es que utilizan esta herramienta, para qué la utilizan. Así también podemos hablar desde el péndulo de un lugar también práctico, ¿no? Como les decía, Gustavo Quiñones va a estar aquí con nosotros en un minutito más, así que en nada ya le doy la bienvenida antes y como siempre agradecerles a ustedes por estar del otro lado, por sumarse a estos encuentros, por nutrirse junto a nosotros y por permitirme a mí también poder hablar de estos temas y despejar dudas, esas dudas que todos tenemos, ¿no? Bueno, gracias por estar del otro lado. Dejen un me gusta, dejen un comentario y suscríbanse a este canal que eso nos permite que se expanda esta información, que les llegue a otras personas y que cada vez seamos más los que estemos inmersos en estos temas, los que estemos despertando nuestra conciencia, despertando espiritualmente, creciendo, conociéndonos. ¿Qué es la espiritualidad si no es conocernos? A ver... Que ahí tienen un chat ahí debajo o a un costado, depende por la plataforma en la que nos estén viendo. Mónica dice, yo tengo, le hago preguntas, preguntas bobitas, pero siempre me responden. Bienvenido, Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien también, hacía un tiempo que no nos veíamos, no sé qué pasó, pero de repente siento que hace un montón que no te veo. Bueno, sí, yo creo que fue un poquito más de un mes. Ah, bueno, yo te quiero acá todos los meses con la gente que te reclama. Bienvenido, gracias, gracias por estar. Muchas gracias por la invitación, Gonzalo. Pues aquí una vez más para hablar un poquito del péndulo y hoy vamos a tomar un tema un poquito distinto de los que hemos venido hablando en el pasado. Total. Primero decirle a la gente que está viendo este video que si les interesa el péndulo, la radiestesia, en nuestro canal de YouTube tenemos junto a Gustavo clases de péndulo y hay un montón de entrevistas con él que pueden verlas si les interesan estos temas y aprender un poquito más sobre esto. Y el de hoy, la verdad que Gustavo me parece importante traerlo. Hemos tenido también algunos sobre los peligros del péndulo y cómo protegernos y demás, pero hoy siento que nos planteas algo desde otro lugar también, ¿no? Esto de la actividad paranormal, ¿qué sucede? Si con el péndulo podemos detectar actividad paranormal cerca nuestro, si podemos limpiar, si podemos limpiarnos nosotros también o protegernos. ¿Cómo empezamos con todo esto? ¿Cuáles fueron tus experiencias con actividad paranormal, por ejemplo? Bueno, me gustaría que empezáramos con que cualquier péndulo es únicamente un instrumento. O sea, porque muchas veces empieza el miedo de que solo el hecho de que toques un péndulo es como que estás abriendo ya todos los portales de saber dónde y vas a empezar a tener cualquier cantidad de cosas paranormales. Y eso es falso, ¿sí? Porque pues el péndulo es únicamente un instrumento. Y vamos a tener personas que lo van a estar utilizando para buscar agua, que en ningún momento están abriendo ningún tipo de portal ni nada por el estilo. Así también como vas a tener personas que lo van a estar utilizando con otros fines, que pues no hay ningún tipo de actividad paranormal como tal porque no le están dando uso de esa herramienta para toda esta parte de energías invisibles, energías sutiles, ni nada de ese estilo. O sea, cuando usamos el péndulo, ¿se abre un portal siempre? No siempre, porque imagínate que va a venir alguien y quiere buscar agua. O los famosos sahoris que utilizaban las varillas o utilizaban una horquía o utilizan un péndulo para encontrar agua. Ellos no están abriendo un portal como tal para buscar el agua. Ellos simplemente, la orden que están poniendo es, en este momento yo voy a hacer una antena que lo que estoy buscando es ese líquido. Estoy buscando el agua, ¿sí? Entonces, el instrumento como tal, solo visualmente te va a dar el sí y el no, o en qué dirección tenés que buscar. O sea, y vas a ir haciendo una serie de preguntas, pero cuando estás buscando agua, digamos, no estás abriendo ningún tipo de portal porque no, como decías, no estás buscando ningún tipo de actividad paranormal ni estás abriendo ningún tipo de portal porque estás haciendo una sanación ni nada por el estilo, ¿sí? Lo que sucede es que, imagínate que muchas veces las iglesias nos han puesto la limitante de utilizar el péndulo porque en la Biblia se menciona de que no tenés que ir con adivinos ni tenés que hacer nada con respecto a la adivinación. Y hay muchas personas que están utilizando el péndulo como una herramienta de adivinación. Entonces, ahí es donde empieza esa línea muy finita donde te dicen, oh, mira, antes de que te pases a hacer estas cosas, es conveniente que mejor no lo hagas, que no te metas a esas cosas raras. O sea, ¿cuándo es que sí podríamos estar como pensando en que puede el usar el péndulo puede atraer algún tipo de actividad paranormal? ¿En qué situaciones sí? Es que, digamos, en el momento en que vos te pones a preguntar cosas, es como cuando vos agarras una ouija y te vas a poner a poner una serie de preguntas, pero si no tenés un protocolo establecido, no tenés una forma de conectarte y no sabes con qué te estás conectando, entonces ahí sí es donde vos vas a estar preguntando mil cosas, pensando de que alguien te está contestando, pero resulta de que ese alguien que vos pensás que te está dando las respuestas, no es quien vos pensás. ¿Sí? Entonces... El tema es ese, es el de saber con quién conectamos. Exactamente. Y entonces el problema es que muchas personas utilizan su péndulo para empezar a preguntar en frío. Me conviene tal cosa, Juanito me quiere, me voy a casar con tal persona y ¿a quién le estás preguntando todo eso? ¿Quién te está respondiendo todo eso? Allí es donde empiezan a abrirse puertas porque vos estás utilizando eso como una herramienta de comunicación con esas energías sutiles, pero si no sabes con qué energías sutiles te estás conectando, y ahí es cuando después te siguen fastidiando durante la noche, donde no vas a poder dormir, donde te van a empezar a mover cosas, porque lo estás haciendo desde un lugar donde simplemente estás preguntando, pero no sabes a quién. Y también es interesante esto que dijiste recién, como desde qué lugar estoy preguntando. Exactamente. Porque en qué me nutre a mí pensar, querer buscar una respuesta en el futuro, que me digan que esto va a ser de una determinada forma, digo, ¿en qué me nutre a mí? Porque por ahí está bueno preguntar desde un lugar más del autoconocimiento. Exactamente. Exactamente. Y entonces, desde el cómo utilizas el péndulo, por qué vas a preguntar tal cosa, ahí es donde estás empezando a hacer un protocolo donde vas a abrir puertas con una actividad paranormal o no. ¿Sí? Luego, digamos, tenemos el caso de tenemos una persona que ya tiene actividad paranormal en su casa y vos vas a llegar con tu péndulo y hay personas que van a llegar y se van a querer comunicar con eso que esté en ese lugar y también lo hacen de una forma sin ningún protocolo, lo empiezan a hacer así en frío y entonces vos no sabes tampoco con qué te estás comunicando y muchas personas luego se ponen a pegar de caratazos con eso que está ahí y entonces muchas veces películas como Los Cazafantasmas que lo empiezan a mostrar como que es una cosa medio cómica, una cosa medio morbosa, te va a hacer que digas ah, entonces yo puedo hacer eso. Sí, cualquier persona puede de alguna forma limpiar un espacio pero tienes que tener un protocolo, tienes que tener un propósito, tienes que saber quiénes te van a asistir, cómo te van a asistir porque vos no sos quien está limpiando el espacio, no es tu péndulo el que está limpiando el espacio como tal, sino que va a ser toda la cantidad de seres que te van a estar asistiendo para limpiar un espacio. Bien. Gustavo, cuando decís, por ejemplo, vamos a una casa que ya hay actividad paranormal, después voy a volver a esto que mencionabas para entender un poco el cómo sí, para que nos des herramientas que no funcionen, pero cuando decimos, llegamos a una casa que hay actividad paranormal o a un lugar o un sitio, ¿qué puede hacer el péndulo en un lugar así, con un buen protocolo, sabiendo desde qué lugar lo encaramos? ¿Qué se puede hacer? Digamos, ¿qué es lo que sucede en casos como ese? Yo no me pongo a preguntar, por decirte, aquí hay un desencarnado, aquí hay seres fallecidos. Yo no me pongo a preguntar así, sino que lo que utilizo son las tablas. Y entonces, desde esas tablas, vamos, vamos a empezar con, muéstrame cuál es el origen del problema que hay aquí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Recordemos que en el universo existe el libre albedrío. ¿Sí? Entonces, imagínate, vas a tener una casa donde, imagínate, 200 años atrás, una persona trabajó toda su vida, trabajó muy duro por construir esa casa. Y estaba apegado 100% a su casa, porque ese era su tesoro. La persona fallece y la persona no se quiere ir. Dice, esto es mío. Y entonces, de alguna forma, es como que se queda en ese lugar. y cualquier persona que llegue, este ser que falleció y que se quiere quedar ahí, lo va a ver como intruso. y entonces lo va a empezar a fastidiar, porque esa persona está invadiendo su casa, su espacio. ¿Sí? Entonces, ahí vemos de que ese es un tipo de actividad paranormal que se puede dar. Entonces, en las tablas me puede marcar como un desencarnado. ¿Sí? Ponte a... Aquí en California, donde vivimos, hay una montaña. Y en esa montaña, hace más o menos, unos 150 años, había un edificio donde había un hotel. Ese hotel se quemó. Y fallecieron más de 150 personas. Cuando nosotros nos movimos acá, había mucha actividad paranormal. Porque muchas de estas almas fallecidas todavía estaban aquí. Entonces, por medio de... El péndulo te marcaba, si hay un desencarnado. Entonces, ¿qué era lo que... El protocolo que había que seguir? Era de ir haciendo oraciones para que esta persona pudiera pasar a la luz y que fuera llevado donde corresponda. Ahora, ¿qué sucede cuando haces todas esas peticiones? Se habla mucho de que cuando la persona fallece, pues mira una luz y va pasando y como que empieza a pasar a otro lugar, a otra dimensión, como le querramos llamar, ¿verdad? Pero si lo queremos ver así desde una parte lógica, todo eso es una especulación porque nadie tiene como una película donde te dice, mira, paso número uno, dos, tres, cuatro y llegaste a tal lugar. Cada quien te va mostrando como su interpretación y hay ciertos comunes denominadores en eso. pero en el momento que vas a hacer la petición que ese ser fallecido, que ese desencarnado pase a la luz, en ese momento estás abriendo un portal porque esa luz, el tiempo que esa persona tenía para pasar de manera natural ya se cerró, ese tiempo se le terminó. Entonces, cuando vos empiezas a hacer las oraciones para pedir que la persona pueda pasar a la luz, le hace ahí si estás abriendo un portal. Entonces, ¿qué tienes que hacer después de que esa persona ya pasó a la luz? Pues tienes que cerrar el portal porque si no, entonces estás dejando otra puerta abierta donde sí mandaste uno pero vas a tener chances de que que vengan quién sabe cuántos. Salió uno y entraron tres, ¿qué pasa? Sí. Entonces... ¿Y eso cómo? Todo es con... ¿Qué haces vos cuando vas a un restaurante y querés un plato de comida? Lo pido. Ajá. Pero, ¿qué pedís y cómo lo pedís? Con respecto. con peto, con permiso, con... No sé. Pero vos ves la carta y en la carta te dicen, bueno, aquí tenemos pizza, aquí tenemos todos los distintos platillos. Y digamos que llega un platillo que no te gusta, seguramente ese no lo ordenás, ¿verdad? Ajá. Pero vos al camarero le decís, mira, tráeme tal platillo y ya con ese platillo lo cocinan y te lo llevan. En este caso también, si vos lo que querés es cerrar el portal, pedís, decís, en este momento cierro cualquier portal dimersional que haya abierto. y así de sencillo es. Muchas veces lo que pasa es que lo queremos como complicar o lo queremos llevar así como a la pantalla de Hollywood donde te tenés que poner a dar 25 piruetas, te tenés que poner de parada de manos, prender una abuela con los pies. Sí, o por ahí no queremos también. No sé, yo he leído personas que esto, buscas en el otro porque no sé si lo estoy haciendo bien, me da miedo de hacerlo mal, tipo la falta de confianza en ese proceso. Exactamente, entonces es como tan simple como tener claro qué es lo que quieres pedir. Ok, aquí hay un ser fallecido, entonces vamos a hacer la petición que esta persona pueda ir a la luz y como decís lo vamos a pedir con respeto lo vas a pedir de una forma tajante, no le vas a decir como, bueno, te quieres ir, te vas a decir que no. Explicarle, ¿no? El por qué y el... Exacto, y entonces ahí es donde el hacer todos los pasos te va a evitar que tengas otra serie de problemas, ¿sí? yo no sé si te acordás en una de las charlas que tuvimos cuando estuvo Ana también, comentaba que en una esquina de aquí de la ciudad donde vivimos, en esa esquina han habido varios suicidios y en esa esquina la amiga de una sobrina se había tirado al tren y entonces Ana dijo ah, pues aquí seguramente van a haber cosas raras y ella llegó con su con su péndulo y empezó a hacer una tarea de limpieza pero lo vino a hacer desde el ego desde el yo yo lo voy a limpiar yo lo voy a hacer y luego como consecuencia del haber hecho eso desde el ego desde el yo estoy limpiando aquí yo voy a mandar a todos a la fregada en la noche vino ese ataque psíquico donde se encienden todas las alarmas sentís un golpe fuerte en la en la cama y sentís una presencia pesada sentís el frío el escalofrío que te va bajando en todo el cuerpo entonces ahí te das cuenta de que hay algo que está en ese momento ahí pero aquí la pregunta es ¿por qué está aquí si antes estaba allá? ¿sí? porque vos simplemente le dijiste vete de aquí pero no le dijiste a dónde se tenía que ir ¿sí? entonces ahí es donde sí me voy a ir de aquí pero me voy a ir para allá con vos claro es como que se abrió ese portal y ese portal está contigo digo lo abriste vos entonces ese es el camino exactamente entonces te vas siguiendo sin importar a cuántas casas te puedas mover te va a andar siguiendo porque vos fuiste quien así como se miren las películas vos abriste el portal y miras ahí el espejo donde se abren otras realidades entonces figurativamente es como que vos estás abriendo y cerrando pero de forma desordenada claro ¿cómo resolví en esa situación ustedes después? de ahí es donde empecé a saber bueno ¿cuál fue el error aquí? bueno el querer ponerme a dar caratazos con estos seres invisibles que ya estoy en desventaja porque no siempre los miro no siempre los voy a percibir entonces te van a atacar en el momento menos pensado ¿sí? ¿cómo lo resolvés? entonces ahí es donde empezás a ver que protocolos son los que las personas te van diciendo que van colocándose entonces ahí es donde empezás a ver que se habla mucho de ponerte un tubo de luz para aquellas personas que han leído a San Germain y la la llama violeta te dicen bueno pues ponete un tubo ponete fuego violeta alrededor y de esa forma te vas protegiendo pero ¿qué sucede? no solo vos te tenés que proteger sino que vas a tener que proteger a todos aquellos que estén en ese entorno también en ese momento cualquier otra persona cualquier otra mascota porque si no puede brincar de una persona a la otra ¿sí? aquí nos pregunta Andy bueno entonces ¿cuál es la forma correcta de abrir y cerrar? creo que es para una clase tal vez pero algún tip que nos puedas dar Gus para digo ok ¿cómo abrimos y cerramos al menos? lo que va a suceder es que ¿en qué momento sabes que vas a tener que abrir algo o vas a tener que cerrar algo? en el momento que vos quieres cambiar algo de la realidad que estás viendo ahí es como que estás teniendo que abrir una puerta es como que estás borrando la pizarra para escribir algo nuevo en la pizarra ¿sí? en el momento que vos abriste porque borraste la pizarra y estás diciendo en este momento quiero cambiar esto estás abriendo un portal ¿sí? y el portal no necesitas como decir muchas cosas pero desde el momento en que vos le estás diciendo creador llévate a este desencarnado a la luz ahí estás haciendo la la orden y si volvemos a nuestro ejemplo del camarero vos le estás diciendo al camarero mira enciende la estufa caliéntame la comida mezcla todas las salsas y cosas que tengas que hacer y me lo traes servido en un plato vos solo diste la orden de tráeme este plato que es el que quiero comer entonces desde el momento en que vos decís llévate este ser desencarnado o desencarnados a la luz en ese momento vos ya diste la orden sin que lo hubieras tenido que decir con puntos y comas que se abriera un portal luego debería verificar que ese ser ya pasó la luz entonces vas a decir bueno que cualquier portal dimensional que haya abierto que se cierre y luego pues cuál sería la pregunta lógica se cerraron los portales dimensionales pero te va a decir un sí o un no pero ahí es donde tienes que tener el orden que decíamos pero mucha gente el problema que tiene es que no se se prepara no tiene un orden entonces trabaja de forma desordenada entonces una vez hace una cosa y en otra sesión hace otra cosa completamente distinta no hay un protocolo no hay una lista de pasos que tenés que seguir y así Gus como digo por ahí cuando nos estábamos hablando recién de enfrentarnos ante un sitio donde ya hay actividad paranormal si no sabemos ser actividad paranormal o intuimos que no la hay porque vemos que el espacio es súper tranquilo y nos da buena energía pero podríamos estar atrayendo sin darnos cuenta sin saberlo queriendo buscar otra cosa no si vengo acá a la casa de un amigo y me dijo ay hacerme la limpieza y yo bueno dale sí con el pendio y demás y de repente traer algo que no sabía que podía venir sí sí porque qué qué sucede mira cuando vos le vas a hacer una sesión a una persona dependiendo de qué es lo que la persona te esté diciendo que está sintiendo o esté teniendo puede ser un aspecto físico puede ser un aspecto emocional puede ser un aspecto de origen mental puede ser algo que va a ser meramente energético espiritual entonces digamos el caso de que vos vas con tu amigo y resulta que tu amigo tiene un dolor de espalda que le vino de la nada y vos no sabes que esa persona tenía un desencarnado o una entidad pegada a su campo áurico y eso es lo que le está causando el dolor de espalda entonces vos venís haces tu sesión y si no tenés los protocolos necesarios pues vas a decir que ese desencarnado se vaya del campo energético de mi amigo pero si no sos específico no lo estás mandando a la luz no estás haciendo todos los pasos correspondientes ese desencarnado o esa entidad puede brincar y pegarse al campo áurico tuyo luego tú te vas a tu casa anteriormente no tenías ningún tipo de actividad paranormal pero ahora el que tiene el dolor de espalda sos vos y le empiezan a mover cosas en la casa pero ya no es tu amigo ahora es en tu casa pero todo eso se debió a que no no hiciste los protocolos y que no te protegiste y no protegiste a las demás personas que estaban presentes en ese lugar bien ahí voy con preguntas de la gente que tengo por aquí en el chat recordarles amigos que en la descripción de este video les dejo toda toda la info de Gustavo así pueden también hacerle sus consultas unir a su comunidad y demás aún lo encuentran en instagram como arroba arroba terapias péndulo en youtube igual tiene su página web terapias con péndulo punto com se los dejo todo por ahí detalladito obvio que la gente aquí nos está preguntando bueno pero tengo miedo ahora no digo que hago como el miedo es otro como se dice otra otra entidad más en algún punto el miedo es un imán el miedo es un imán entonces que sucede mira lo que nosotros le decimos a muchos de los estudiantes es cuando vos estás usando las tablas estás usando tu péndulo vos mirate como que en ese momento sos el secretario del creador de dios de la fuente y únicamente estás tomando nota y te dice ok mira esta persona tiene ansiedad pues apuntaste esa persona tiene ansiedad si ahí te dice mira en este la causa de este problema en esta persona es un origen energético espiritual y hay hechizo y magia vos apuntas hechizo y magia si te dice que hay una entidad vos apuntas entidad o sea vos solo estás en ese momento tomando nota y luego que es lo que vas a hacer las distintas oraciones por las cosas que te salieron ahí y aquí es donde viene la pregunta del medio millón de dólares de todo el mundo que te dice bueno y como son las oraciones pues es el mismo ejemplo de como hicimos ahorita de decir bueno quiero que se cierre el portal pido que se cierre el portal si lo quieres adornar si le quieres poner como que es un poema lo quieres poner en soneto como querrás pues lo puedes hacer pero si lo quieres así si tenés mente de ingeniero donde lo estás leyendo nada más y aquí te dice cerrar portal pues pido que se cierre el portal punto entonces vas leyendo las distintas cosas que te marcaron en las tablas y luego ¿qué es lo que vas a ir haciendo con el péndulo? corroborar que eso se logró limpiar al 100% que eso se logró cerrar que eso se logró y con eso ya no vas a tener ningún problema pero la clave está en ser específico con el pedido y luego no tener miedo y corroborar que todo se ha cerrado y no va a pasar nada bien la educación te escuchaba y digo la educación es importante porque más allá bueno yo sé que en las formaciones que ustedes hacen dan muchísimo protocolos dan mucha más información y demás pero también a veces te pones a pensar y dices esto bueno no deja de ser una petición con respeto pero bueno está bueno saber cómo hay que pedir también porque esto digo bueno que esta entidad se vaya lo estoy pidiendo ah pero dónde ah bueno ahora aprendí que toque enfocar a dónde quiero que se vaya a explicarle que quiero que se vaya acá que no se quede acá ni conmigo ni con la mascota ni con como eso está bueno digo eso también creo que viene por parte de ir aprendiendo y la experiencia que ustedes también pueden haber tenido correcto y la otra cosa es vos le estás pidiendo a la fuente universal al creador a Dios a la etiqueta pongámosle la etiqueta que vos querrás si te rechina que decimos Dios pues ponele la etiqueta que vos querrás ahí pero vos no estás llevando de la oreja a la entidad a que pase la luz y pase del otro lado del portal no ese es el ahí es donde puede venir el miedo de decir bueno como yo me lo voy a llevarte la oreja primero no le miro ni la oreja no sé si tiene orejas entonces cuando estás consciente de que no sos vos quien está haciendo ese trabajo sos únicamente el secretario entonces ya estás consciente de que es un trabajo más limpio es un trabajo de la luz donde no te estás teniendo que manchar las manos con otras cosas el péndulo llega a nosotros por alguna razón en especial cuando hablas del secretario digo ¿por qué? no no todo el mundo usa el péndulo lo que sucede es que ok vos en tu comunidad tenés cualquier cantidad de medios y cada uno de ellos tiene dones distintos hay quienes te pueden decir mira es que a mí me hablan o yo escucho o yo miro ¿sí? ¿sí? pero ¿qué pasa con los mortales que no vemos que no escuchamos y que no miramos? entonces las tablas y el péndulo se vuelve esa forma de ver escuchar y que te digan qué es lo que tienes que limpiar ¿sí? entonces poco a poco tu intuición se va a ir abriendo y empezás a tener otra serie de capacidades o dones pero porque estás abriendo tu intuición ¿sí? entonces el péndulo puede ser esa herramienta como decías de autoconocimiento que me va a abrir las puertas a toda esa parte de lo que no logramos ver a simple vista ¿sí? total de hecho cuando yo te he visto a vos digo eso o sea yo siento que vos Gustavo además de has desarrollado muchos tus dones para mí también no sé si me estaré equivocando o no pero te veo trabajar con el péndulo y también a la velocidad a la que recibes la información y digo wow o sea ahí hay algo más tal vez es esa amistad ya que tenés con la herramienta y fíjate y fíjate que más allá de la herramienta porque eso es lo que lo que mucha gente muchas veces no entiende porque imagínate si realmente fuera esta herramienta entonces pasaría como que como miras en Harry Potter bueno yo te quito tu varita mágica y entonces ya te dejé sin poder sí fíjate que digamos hubo el caso de una persona que me pidió que limpiara un espacio y como está en otro país le pedí que me mandara fotografías de los distintos ambientes y todo cuando empiezo a recibir todas las fotografías hubo una que me llamó la atención pero fue así algo instantáneo desde el momento en que vi la fotografía le digo mira esas imágenes que están ahí en esa repisita la parte de afuera que onda en ese espacio me dice oh esas las pusieron ahí pero en esa esquinita todo el mundo se tropieza y todo el mundo se cae ¿cómo pude como ser guiado para eso de que en ese espacio en específico había alguna no te puedo decir simplemente es algo que en el momento que vi la foto sabía que ya había algo como lo supe no te puedo decir sí pero esa es parte de que estás utilizando tu intuición y te estás dejando guiar por tu intuición pero viene con la práctica y el problema es que mucha gente no le quiere dedicar el tiempo a practicar una herramienta aquí hay algo que dice Andy que es interesante también digo más allá entonces de porque por ahí la idea no es sembrar pánico con todo esto sino al contrario creo que está claro esta parte que decía Gustavo de bueno hay que saber utilizarlo y listo digo no es que no lo utilicemos porque puede pasar esto no no utilicémoslo con cuidado y con las herramientas necesarias de lo que sabemos para ser respetuosos también digo es como también nombraste la mediunidad no jugar con la mediunidad también preguntarnos el para qué por qué estamos ahí qué buscamos qué queremos a partir de ese encuentro sí y fíjate que algo que te decía era ok esto se puede volver algo más limpio para ver las las distintas energías densas que están sucediendo fíjate que yo recuerdo que haber tenido 18 19 años y en casa de mi mamá en ese entonces había una empleada y yo recuerdo que la empleada llegó llorando entonces le pregunto a mi mamá qué le pasó y me dice es que le acaban de avisar que su hermano falleció y recuerdo haber encendido una vela una vela negra y esa vela empezó prácticamente a brincar y lo que dejó la vela en el piso fue un montón de marcas entonces por eso intuí también que la muerte había sido algo no tan grata y luego ya me llegaron detalles de qué es lo que había sucedido pero digamos el utilizar una vela para hacer toda esa parte y que la persona pueda tener de alguna forma paz y luz y todo la impresión de ver todo eso también como que se vuelve más te da más shock y trauma ver eso que simplemente hacer una oración pidiendo eso ya yo ahora lo miro como que es un trabajo más limpio que ponerme a hacer cosas con otros elementos en el cual de una forma figurada como que tenés que ensuciarte más las manos si entiendo esto de utilizar un protocolo nos sirve como para poder ayudar sin tener que poner tanto el cuerpo tal vez o no tanta energía sobre la situación exacto porque luego digamos ok venía esa parte de bueno ahora me toca el trabajo de levantar esa vela que hago con esa vela como desecho esa vela empieza otro montón de preguntas es muy distinto a que entonces yo sé que hay un ser desencarnado fallecido donde simplemente puedo hacer oraciones para ayudar a que la persona sea consciente de que ya no está viva que puede pasar a la luz que sea guiado que sea y que ese desprendimiento a pesar de que fue doloroso que logre de alguna forma ser paz pero ya vos no tuviste que ver nada más adicional a todo eso total entonces el factor miedo como que también lo bajas porque no vas a tener que ver cosas extrañas ni nada aquí dice si podemos ver completo el video si cuando termine esto lo van a poder ver completo tanto en youtube en instagram también va a estar en spot disponible para que lo puedan escuchar bus interesante digo siempre hay algo por aprender yo me quedo con esto de está buenísimo lo que dijiste de utilizar los protocolos para tampoco que a nosotros nos consuma de alguna forma lo que estamos con lo que queremos ayudar que esa ayuda no nos quite poder de alguna forma ¿no? exacto y como les decía si de alguna forma tu petición es que estás cambiando algo en la realidad es como que limpiaste esa pizarra y estás escribiendo algo nuevo que eso te sirva como una guía de que de alguna forma abriste un portal entonces cuando vayas a terminar de utilizar tu pédulo pide que se cierres y luego verificas que cualquier portal dimensional sea cerrado ¿sí? entonces de esa forma es como vas de alguna forma recordando los pasos que vas a ir haciendo aquí nos pregunta Milagro si las oraciones de protección del pédulo también se pueden usar para trabajar con varillas sí es que las oraciones es como mira yo a mucha gente cuando estamos en las clases les digo mira el no existe el catecismo del radiestesista donde vos vas a ir y decir bueno tengo tal situación voy a la página tal ahí está la oración y la leo con puntos y comas no eso no existe entonces ¿qué tenés que hacer? ¿qué dices protección? pedir protección ¿y cómo fue que dijimos que nos vamos a proteger? bueno en este momento voy a pedir que tenga un tubo de luz poner mi fuego violeta pedir si sos de aquellas personas que trabajan con ángeles pues puedes pedir que tus ángeles arcángeles estén ahí rodeándote y que te estén protegiendo ¿qué sucede? ¿no? ¿no crees en todo eso? bueno pues entonces a lo mejor sos de la onda de los animales de poder bueno pues ponía ahí tus aliados y animales de poder alrededor ¿a cada quien va a ir acomodando su protocolo y pedir su protección a lo que él crea a lo que él le funcione con lo que seas que sea algo coherente para lo que estás haciendo pero que no te impongan que tiene que ser de determinada forma porque entonces ahí es donde empiezan los problemas porque cada quien tenemos un sistema de creencia muy particular y muy individualizado gracias Gus por todo lo que nos trajiste hoy siempre tengo un montón de gente en la comunidad que después toma los cursos de péndulo y que va aprendiendo y que se va formando y que se descarga las tablas de tu web yo eso se lo dejo a la gente en la descripción pero contame si tenés abierto algún curso nuevo por las dudas para que también lo sepan porque sé que me lo preguntan yo me adelanto a mi comunidad y ya te lo pregunto a ti si el siguiente curso creo que empieza como en 20 días 18 días van a ser sesiones grupales los días domingo van a ser 6 domingos es un curso básico ahora aquí sucede una cosa hay personas que te dicen no se usar nada el péndulo ese es el curso correcto para mi si es el curso correcto para mi y luego tenés las personas que te van a decir mira es que yo ya sé usar mi péndulo yo ya sé hacer preguntas con mi péndulo este curso no no me sirve y lo que le decimos es claro que si te sirve porque aquí vamos a ver todos los protocolos y protecciones que en ningún otro lado te los van a mostrar y tenemos personas que saben utilizar otros sistemas de sanación de sanación de péndulo que nos dicen sabes que el protocolo y la forma de conexión que ustedes nos han enseñado eso ahora se ha vuelto la base y es como lo más importante en la práctica ya sea que usemos el sistema que ustedes tienen o por ejemplo TRE o cualquier otro sistema de péndulo el tener una conexión y saber porque no solo vas a saber que estás conectado sino que vas a sentir cuando estás conectado porque a nivel de tu cuerpo de alguna forma lo vas a sentir cada quien lo va a sentir de una forma diferente entonces esa es la base para que el miedo vaya desapareciendo bueno les dejo entonces a ver voy a entrar en tu página porque capaz que acá tenés capaz no si mira y esto te los recomiendo que lo hagan terapias compendulo.com aquí tenés cursos de péndulo y dice que comienza el 3 de junio y acá está todos los domingos de junio y de julio hay dos domingos de julio aparecen los horarios de los distintos países y hasta te aparece el costo en tu moneda local perfecto sí está todo es verdad en la moneda genial y todas las lecciones que se aprenden en este curso y las tablas divino está todo ahí bueno les dejo esto a la gente ahí debajo entonces Gus siempre es hermoso encontrarnos compartir aprender escuchar tus historias escuchar tus aprendizajes sobre todo digo poder escucharlos para aplicar también esto que nos vas contando que nos vas mencionando a mí me me encantó y me resonó mucho lo que hoy nos trajiste sobre todo esta parte de aprender y educarnos para trabajar con herramientas a nivel espiritual que es importante para sentirnos seguros y entender esto de que no se nos robe nuestro poder y que de alguna forma son herramientas que podemos utilizar y que están al alcance nuestro sí y les digo a las personas también que no tengan miedo porque todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido pegado a nuestro campo ábrico más de alguna entidad más de algún desencarnado o hemos sido víctimas de algún tipo de ataque psíquico o sea eso es algo muy normal porque estamos en esta en esta vida donde tenemos un cuerpo físico y donde todo ser humano de alguna forma tiene pues esa dualidad en algún momento de tu vida te has enojado en algún momento de tu vida has maldecido a alguien porque le has insultado eso es un maldecir sí y dependiendo de la voluntad que la persona tenga pues va a tener más impacto o menos impacto entonces no tengamos miedo porque en algún momento pues todos hemos sido víctimas de eso o nosotros mismos lo hemos hecho a otras personas entonces esta herramienta se puede volver algo como decís del autoconocimiento de ver qué es lo que me está frenando y cómo lo puedo limpiar pero sin miedo sin ninguna culpa también total que lindo gracias por esas palabras que nos compartiste gracias por estar como siempre y bueno aquí seguimos en conexión entonces sí no muchísimas gracias por la invitación y pues nos vemos la próxima ahí estaré esperando la la siguiente invitación así que gracias gracias un abrazo enorme hasta la próxima amigos me quedo con ustedes gracias a ustedes también por estar ahí cuéntenme en los comentarios si ya utilizan el péndulo si les interesa si tienen un péndulo en casa nunca lo han tocado y dicen tal vez ahora inicio con con esta herramienta cuéntenme por ahí cuál es su relación con el péndulo si les ha resonado esta información si han tenido alguna vez alguna experiencia también paranormal o que no deseaban así los leemos y nos nutrimos entre todos en el video anterior que hice una conexión mía con ustedes donde los escuché y me escucharon y compartimos y demás estuvo re lindo compartir las historias de ustedes porque esto pasaba y por eso les propongo que en los comentarios los dejen nos pasaba esto que entre otros se iban conectando y iban diciendo a mí también me sucedió eso y qué lindo escuchar que no soy el único o la única que pasó por esto así que ahí los leo luego en los comentarios en la descripción les digo toda la información entonces de nuestro invitado gracias a todos los que estuvieron por aquí presentes Yamile, Kari cómo va quién más estuvo Aida, Andy Marta Gis Maka Carlos Lau Miriam Loli gracias a todos gracias a todas por estar ahí recuerden suscribirse al canal que eso nos ayuda mucho dejar un comentario un me gusta y compartir esta información para que llegue a más y más personas Abrazotes enormes por ahí aparecer más Clara Mariel Mónica gracias 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 y hasta la próxima doctor lo agradeaz a el es que tanto lo hay especialmente